Estás en Noticias Siglo TV El subsecretario de Movilidad y Transporte en el estado de Durango, Jorge Campos Murillo, aclaró que el servicio de la empresa Uber aún no está autorizado en la zona de La Laguna. Destacó que el transporte por medio de choferos privados, cuyos servicios ofrecen esta y otras compañías a través de aplicaciones móviles, podría quedar bajo una regulación adecuada con una nueva legislación que se impulse en esta entidad. Se trata de una iniciativa de la Ley sobre Transporte y Movilidad Sustentable, la cual pronto se hará llegar al Congreso del Estado con la finalidad de establecer una regulación adecuada en esta y otras modalidades del servicio. A través de las redes sociales se dio a conocer sobre el inicio de actividades de la empresa Uber en Gómez Palacio, pero se constató que el servicio de la aplicación aún no está disponible para transporte de esta ciudad a cualquier otro punto. En la presentación de la campaña de movilidad A Pasear Todos en Bici, la titular del transporte del municipio de Torreón, Sandra Mijares, dijo que hay conciencia del riesgo que representa para usuarios de bicicletas la presencia de baches y el estado del pavimento en muchas vialidades, pero se está haciendo el esfuerzo para mejorarlo. Son cuatro las dependencias que realizarán esta actividad de manera coordinada, supuestamente con el fin de impulsar a la cultura para el uso de la bicicleta y no como tendencia, sino para dejar de utilizar los vehículos y además con fines de mejorar la salud. Estos son movilidad, salud, deporte y medio ambiente. Pero en estas acciones no fue convocada el área de tránsito municipal. La directora lo perfiló principalmente al elemento de la convivencia. El municipio de Torreón recibirá alrededor de un 50% de incremento en los recursos del fortalecimiento para la seguridad Fortaseg, mientras que el año pasado fueron ocho los que recibieron este beneficio del gobierno federal, para este 2019 son únicamente tres. Según el tesorero Jaime Hernán Sir Gortiz, la cantidad que se recibirá es por el orden de 41 millones, aparte de la contraprestación municipal. En el 2018, Torreón recibió 27 millones de pesos de recursos federales y aparte, el municipio hizo su aportación, según las reglas de operación, de 5 millones de pesos que se aplicaron a la homologación salarial. Por su parte, el director de seguridad, Primo Francisco García Cervantes, indicó que aunque se necesita la contratación de más elementos policíacos, por lo menos 200 más, así como armamento y adquirir más patrullas, el dinero parece que está etiquetado. Pero expresó que el alcalde, Jorge Sermeño, ha acudido al secretariado con el fin de solicitar que se cambien las reglas. Será hasta finales del mes de enero cuando el municipio firme un convenio de colaboración para recibir los recursos. Oficialmente no nos han informado, pero sabemos que va a aumentar un 50%. Ojalá. Un hombre murió aplastado por un tractocamión en la colonia Las Flores del municipio de Lerdo. El accidente se registró a las 10.30 de la mañana en un domicilio empleado para la venta de acero y metales para la construcción ubicado sobre la avenida Juárez. De acuerdo con los primeros reportes, se informó que el hombre, identificado como Jesús Escamilla Vázquez, de 58 años de edad, se disponía a salir a trabajar en su camión de carga pesada, y al darse de reversa, el muelle trasero se desprendió. Jesús bajó de la unidad y tomó un gato hidráulico para levantar el camión. Sin embargo, al estar debajo de la pesada unidad, el gato se zafó, cayendo la caja de 3 toneladas sobre él, provocándole una muerte inmediata. Fueron los propios familiares del hombre quienes lo sacaron y vieron que no respiraba. El área quedó acordonada por los agentes y hasta el lugar acudió el Ministerio Público, quien ordenó el traslado del cadáver a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de necropsia. Un 27% de los matrimonios en Torreón terminaron en divorcio. Esto significa una baja con respecto a años anteriores. Así lo indicó el Observatorio de la Laguna, Así vivimos. Pero destaca que una tercera parte se trata de relaciones que ya tenían más de 21 años. Ruiz Medina, coordinador de investigación en el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna, explicó que los divorcios preocupan por el tema de la cohesión familiar y la integridad de los menores, además de que es un indicador que mide qué tan factible es casarse y mantener una relación a lo largo del tiempo. El comportamiento de los matrimonios en Torreón varió a partir del boom de las redes sociales, pues la tasa era de 23 por cada 100 en el 2012 y en el 2013 se duplicó a 49, es decir, prácticamente la mitad terminó en divorcio. Se incrementó aún más en el 2014 a 60, luego bajó ligeramente a 49. En 2015 se mantuvo en 50, durante el 2016 y disminuyó a 27 en el 2017, que es el último año que se tiene del registro con base en la estadística de nopcialidad del Inegi. Cabe señalar que tanto Coahuila como Durango mantienen una tasa de divorcios por encima del nacional, que es de 28. En Coahuila es de 31 y en Durango, de 29. El colombiano Juan Carlos Osorio dejó de ser técnico de la selección guaraní tras dirigir solo un partido al argumentar problemas familiares. En una rueda de prensa llevada a cabo este miércoles, agradeció el apoyo a todos sus fans y dijo que fue un orgullo conducir a la selección. Además, los guaraní confirmaron que el contrato se anuló por común acuerdo y que pronto empezarán la búsqueda de un nuevo entrenador para la Copa América que se disputará en junio.